Acércate a mí y oirás mi corazón contento latir como un brujo reloj, la noche es azul con vida a soñar ya el cielo ha encendido, su faro mejor, si un beso te doy, pecado no ha de ser culpable es la noche que incita a querer, me tienta el amor, acércate ya el credo de un sueño no revivirá, corre, corre Barcarola por mi río de ilusión que en el canto de las olas surgirá mi confesión Soy una estrella en el mar que hoy detiene su andar para hundirse en tus ojos y en el embrujo de tus labios muy rojos, por llegar a tu alma mi destino daré Soy una estrella en el mar que hoy se pierde al azar sin amor ni fortuna y en los abismos de esta noche de luna Solo quiero vivir de rodilla a tus pies para amarte y morir Acércate a mí y oirás mi corazón contento latir Como un brujo reloj mi voz te dirá palabras de miel que harán de tu pecho fuego encender El canto del mar repiten su rumor que noche de luna, que noche de amor Dichoso de aquel que pueda decir yo tengo un cariño que dulce es vivir Corre, corre Barcarola por mi río de ilusión Que el canto de las olas surgirá mi confesión Soy una estrella en el mar que hoy detiene su andar Para unirse en tus ojos y en el embrujo De tus labios muy rojos por llegar a tu alma Mi destino daré Soy una estrella en el mar Que hoy se pierde al azar Sin amor ni fortuna Y en los abismos de esta noche de luna Solo quiero vivir De rodillas a tus pies Para amarte y morir Y en los abismos de esta noche de luna